Soy uno más de los tantos secuestrados en la selva de Colombia que se encuentra abandonado Soy uno más de los que un día sin pensar, sin siquiera imaginar su libertad le negaron Yo soy culpable de lo que haga el gobierno Soy un ser noble y honesto y les pido como humanos Déjenme libre que quiero estar con mi gente con mi madre, con mi padre, mis amigos y hermanos Ya estoy cansado de sufrir tanto tormento, dolor y remordimiento y me tengan amarrado Perdí la cuenta de los días que llevo preso Me cambian de campamento y me llevan de lado a lado Ya estoy cansado de sufrir tanto tormento, dolor y remordimiento y me tengan amarrado Perdí la cuenta de los días que llevo preso Me cambian de campamento y me llevan de lado a lado Maldito cautiverio, me tiene como un bagazo Como quisiera escaparme, así me den un balazo Todas las noches le suplico a Dios del cielo Que me dé sabiduría, tranquilidad y alegría Y me mantenga confortado Muchos han muerto presos en el cautiverio Este es un problema serio Miren que le pasó a aquellos once ilustres diputados Hoy por la paz ellos claman desde el cielo Pidiéndole al Dios eterno Que en los suelos de Colombia no hayan más secuestrados A los captores les pido firmar la paz Que nos quiten las cadenas Pa' que no suframos más Y si acaba este calvario Solo le pido que intercedan por nosotros Y que clamen y supliquen Igual que el profe Moncayo Para que así entre gobierno y guerrilla No lo piensen más señores Y haya acuerdo humanitario Solo le pido que intercedan por nosotros Pero si que clamen y supliquen Igual que el profe Moncayo Para que así entre gobierno y guerrilla No lo piensen más señores Y haya acuerdo humanitario No lo piensen más señores a eso No lo piensen más señores a eso Y se quitó con nosotros Y la vida en la ciudad No lo piensen más señores a eso Gracias.